Cien Yardas. Fútbol americano. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de YouTube de Cien Yardas con los cuatro jinetes del apocalipsis y madre mía, qué wildcard. Si llegamos a pensar lo más devastador, pues igual nos acercamos a la realidad. Pero es que yo creo que era una quiniela muy, 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 muy difícil y se salvaron algunas sorpresas. Pero vamos por partes. Señor Luis Jones, ¿qué tal está usted? Feliz año de nuevo. Feliz año y sobre todo, como veis, felices reyes. Pero también los reyes y gracias a Javi también se han portado. Ah, la pizarrita. La pizarrita y ya tiene un mensaje. Todo puede pasar en play-offs. Javi, o sea que aquí también vamos a... Un mensaje para llevártela a quién sabe dónde. ¿Quién sabe dónde? Bueno, atentos al fin de semana antes de saludar al resto. Atentos al fin de semana en carrusel porque se van a producir noticias, noticias muy en positivo y que nos afectan muy directamente a todos. Tanto a nosotros, a los cuatro jinetes del apocalipsis, como a todos los que estáis al otro lado porque vais a tener, como decía mi abuela, ración doble. Hasta aquí puedo leer. Y ya no puedo leer más. Javi Gómez, ¿qué tal estás? Feliz año. Bueno, yo estoy súper feliz esperando esas noticias para demostrar que aquí Cienllar las parte la pana después de disfrutar uno de los mejores fines de semana de NFL que yo recuerdo y a la espera de quizás un fin de semana que va a superar el anterior donde recordemos, y solo digo esto para empezar, de los cuatro partidos, tres sorpresas y tres ganadores fuera de su campo. Es alucinante. Que no fueron cuatro de milagro, pero ahora lo comentamos. ¿Qué tal estás? Feliz año, hermano. Muy buenas, igualmente. Y para esa sorpresa me quedo con lo que pone en la pizarra de Luis. Todo puede pasar en playoff. Ha sido un wildcard maravilloso. Ha sido tremendo. Ha sido de los fines de semana que más te puedes enganchar al fútbol americano que recuerdo. Ha sido genial. Dejadme que tire tres piedras y a partir de ahí vamos a por todas. Las tres piedras son… Venga, David. Dispara. Las tres piedras son… Con la onda. Gracias por venir, Patriots. Entramos en una nueva era. Esto se ha acabado y a partir de ahora lo pintamos de otro color. La segunda. Ojo con Seattle porque al final ni con el suplente la tuvieron. Claro, o sea, Seattle Seahawks contra los Eagles las pasaron canutas. A Búfalo le faltó que le empiece a crecer la barba. Un par de partidos más en playoff de experiencia y estos tíos son la leche. Y los Vikings le echaron algo que nadie esperaba. Y es que fueron donde fueron… Sí, ¿tú crees? Para mí la sorpresa más grande. Más que la de los Patriots. Hubo uno en este club que le daba opciones a los Vikings. Uno, uno. Que le daba opciones a los Vikings y que no se creía Nueva Orleans. Pero como yo no tengo pizarrita, no puedo poner yo ya lo dije. Bueno, yo le daba opciones a los Titans. Si vamos a empezar así. Para mí la sorpresa de Vikings fue mayor que la de los Pats, sinceramente. Y mira que la de los Pats. ¿Pero por qué? Hombre, de los Pats, aunque yo apostaba, creo que como mucha gente, por esa experiencia en su campo. Unos Titans que sí están mostrando un buen juego. Pero veía, dudaba de que pudieran corroborarlo en Foxborough. Henry estuvo brutal. Todo eso pasó en el partido. Pero si tú haces la previa, dudaba que pudieran corroborarlo en Foxborough. Superar la experiencia de estos Pats. Que podrían apañar algo. Y la verdad… Pero sí comentábamos durante las últimas semanas que estos Pats no estaban siendo los Pats que todos conocíamos. En estas épocas y en años anteriores. Entonces, sin embargo, para mí, Nola, Nueva Orleans, sí estaba siendo un equipo solvente, fuerte. Y los Vikings no estaban bien. Con lo cual, para mí sí que ha sido más sorpresa. La de, no sé, Iker o Javi, si ha sido sí o no. Pero para mí sí. Vamos a dejarlo. Vamos con los 6. Eso, vamos por partes. A mí, estoy de acuerdo. Para mí, la mayor sorpresa de todas, por encima de la de Foxborough, es la de Nueva Orleans. Pero porque, sobre todo porque los Vikings durante todo el año nos han mostrado que son un muy buen equipo, que tienen lo que hay que tener. Pero a la vez que les faltaba subir un peldaño para llegar a la élite. No les veíamos al nivel de 49ers, de Saints, de Ravens. Lo dieron en el momento adecuado. Y, por un lado, hay que darle todo el mérito. Porque para mí, los grandes protagonistas del partido fueron el front seven de Minnesota. Dominó el partido. Dominó una línea que no se había dejado dominar. Ramsey no había dejado que nadie llegara a Brees. Y Hunter le comió dos veces la tostada y le hizo dos sacks. Bueno, todo el partido y le hizo dos sacks a Brees. Una presión. Una presión que no le dejó respirar. Controlaron el juego de carrera. Camara prácticamente no fue un factor. Desconocido. Y el ataque de los Saints, salvo ese momento de flasazos de Tyson Hill... No hizo nada de manera solvente. Entonces, si llevas a eso... Y encima, para mí, momento clave del partido. Y con esto termino. La intercepción a Brees es clave. Porque pone por delante a Minnesota. Y Minnesota por delante se siente muy cómodo. Porque corre muy bien con Dalvin Cook. Para mí fue un gran error no gestionar eso. Irte al descanso con una ventaja mínima. Quisiste arriesgar, perdiste el partido. Dime, Javi. A mí me parece que se habla mucho de... Y es normal. Tiene 42 años. Es el mejor jugador de la historia. O sea, todo... Brady se hace así y se genera una ola. Yo lo entiendo. Pero se habla muy poco de si se ha acabado una generación en los Saints. Y si se ha acabado Drew Brees. Yo creo que... Que quizás... Bueno, no digo acabado que haya terminado su carrera. Lo tiene con el scout. Verdaderamente... Y yo creo... Yo le he dado un sac que va a generar mucha polémica. Que es el sac del bastón. Y doy por hecho... No se lo merece, Javi. No se lo merece. A ver, chicos. Chicos, yo estoy para decir quién lo ha hecho mal. No quién lo ha hecho bien. Tú eres rey mago. Tú eres rey mago. Y yo soy el que va con el bastón. Y yo soy la bruja de la escoba. Entonces... Yo creo que... No, ahora en serio. Drew Brees... Está muy mal en ese partido. Está mal. Creo que es el gran triunfo de Zimmer. Que copiaron lo que hizo Atlanta en un partido en el que masacraron a los Saints en un duelo sudista. Y estuve leyendo mucho sobre cómo articuló la defensa. Hizo algo muy curioso. Y es en todas las jugadas. Que eran clarísimas de pase. Imagínate. Terceros, largos y demás. Lo que hizo fue meter toda la carga en el centro de la línea. Y a meter jugadores muy rápidos. Incluso linebackers en el centro de la línea. Y con ese secreto. Cogió y desarmó por completo la línea de los Saints. Entonces fue un gran triunfo de Zimmer. Creo, creo que Brees no es un quarterback para ganar una Super Bowl a partir de ahora. Y tienen que tomar una decisión muy cruda. Muy yankee. Muy de business. Los Saints. Y yo no sé si están dispuestos a hacerlo. Y una tercera cosita que me apetece destacar del partido. Lo importante, lo importante que es tener una referencia en la Ensign. ¿Qué año ha hecho Kyle Rudolph? Que estaba en todas las papeletas para ser traspasado. Los Vikings querían colocarlo. Porque de memoria lo digo. Que no me venga luego nadie. Ese es el cuarto o el quinto. Creo que es el cuarto Tyrant que más cobra. Porque tiene un contrato grande. ¿Cuánto habrían pagado los Patriots en el mes de... Por ese, por ese hombre. Imagínate. Por tener a Kyle Rudolph en esas jugadas. Entonces, me quedo con esos tres detalles. Y hombre, con un pase de Cousins maravilloso. Después de un mal partido de Cousins. Pero, sobre todo, la clave de los Brees. Si se ha acabado Drew Brees o no. Esa es la pregunta que tienen que responder. A mí, pues... Y más que se ha acabado Drew Brees. Es como les queda ahora el escenario a los Saints. A principios de temporada que comentábamos que este era el año o nunca. No digo nunca. ¿Por qué? Porque ahora les viene todo... Pero por Brees. Tiene 40 años Brees. Porque el resto del equipo tiene tela. Pero, claro. Ahora les viene el tema de jugadores jóvenes. A los que tienen que pagar, renovar. Y ahora entra en una situación complicada. Para mantener un equipo competitivo como el que han tenido. ¿Sabéis cuál es la complicación que tienen? ¿Sabéis cuál es el problema? Que los Saints, los dos últimos años. Se habían ido a casa sintiendo que ellos podían haber sido campeones. Y que habían perdido por circunstancias. Un accidente, como el milagro de Minnesota. Eso fue un accidente. Un robo, como el año pasado. Sin ninguna duda. Este año no. 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 Este año han perdido ellos. Pero espera. Que os voy a cambiar la película entonces. Porque lo que estáis diciendo me va a apoyar a lo que yo venía arrancando al principio. No estamos terminando con unos Saints. Estamos terminando con una generación de quarterbacks de edad. Porque solo nos queda de viejos roqueros Aaron Rodgers. Bueno. El resto es área nueva. Claro. Os digo una cosa. Tom Brady y yo no sé qué futuro tiene ahora mismo en Patriots. Es la misma decisión que tienen que tomar los Saints. Estos play-offs representan el cambio de guardia. Y el inicio ha sido la ronda de wildcard donde dos mitos se han ido para casa. ¿Cuándo íbamos a pensar que un equipo liderado por Tannehill y otro por Kirk Cousins mandaría a casa a un equipo liderado por Tom Brady y otro por Drew Brees? No cabía nuestra cabeza. Es la inclusión de los nuevos quarterbacks. Es el cambio de guardia. 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 Es el cambio de guardia total. Y creo que la NFL está preparada para ello. Porque normalmente sería una catástrofe perder a Brady y a Brees. Solo quedan dos campeones. Solo quedan Wilson y Rodgers con anillo. Y no importa. Porque están Mahomes. Porque está Lamar Jackson. Porque está Garópolo. Ya venden suficiente los nuevos. Pero no hay problema. Para ordenarlo todo pasemos del partido de Wildcard al partido en el que ese equipo se enfrenta en la rodada profesional ahora. Perfecto. Como quieras. Para San Francisco y así. Dime, dime. No trates simplemente puntualizar. Tanto para los Pats como para New Orleans. Bueno, para los Pats lo veo más complicado. New Orleans yo creo que tiene ya su quarterback de futuro. Nos lo ha mostrado esta temporada. Si no se lo llevan. Nos lo ha mostrado esta temporada. Lo van a defender a muerte yo creo. Yo imagino que sí. Los Pats sí que les veo con algo más de... Con un poco más de... ¿Pero podría a Bridgewater antes que a Tyson Hill de quarterback? No a Bridgewater. Pregunta delicada también. Porque yo tengo muchas dudas. Yo le veo como futuro. Yo también le veo como futuro. ¿Sabéis qué pasa? Son Peyton ha utilizado mucho más a Tyson Hill cuando estaba Brees que cuando estaba Bridgewater. Es curioso, ¿eh? Es como que encajan mejor. O sea, porque Bridge es otra cosa distinta a Bridgewater. Bueno, no sé. Bueno, por dar el salto y no alargarnos mucho en esto y luego ir para el partido de los Patriots, yo solo abro fuego diciéndoles una cosa. Para mí, para mí, viendo lo que hemos visto hasta ahora, San Francisco se ha convertido en mucho más favorito. No os pido que penséis lo mismo, pero yo creo que ficha a ficha, Cousins hace un partido como el que ha hecho contra San Francisco y están muertos los Vikings. Si lo llevas a todo lo que ha sido el progreso de la Liga, estoy de acuerdo. Si nos ponemos en play-offs, visto lo visto... Todo lo hecho hasta ahora no vale de nada. Y eso nos lo han demostrado varios partidos. La verdad es que Minnesota se puede plantar en Santa Clara y ganar. Puede hacerlo. Pero si San Francisco sale vivo de aquí, lo veo en la Super Bowl. Yo también. Pero Minnesota tiene a todas sus piezas claves para hacer su juego. Tiene la carrera. Sí, sí, sí. Tiene sus piezas claves y las tiene en el momento actual. Pero lo que dice Ponce, si hace Ponce un partido malo, no gana. No gana. Las armas de San Francisco están claras. Tiene una panoplia en ataque que es inigualable. Juegan en casa, están descansados. Una defensa estupenda. Una secundaria que es la polla. Perfecto. ¿Cuáles son las claves con las que puede ganar Minnesota muy rápido? Uno, la vuelta de Zillen. Lo cambia todo. Zillen es el big play. Zillen es el hombre que da aire. Lo cambia todo. Dos, que yo creo que Hendricks y Sendejo sean capaces de parar a Kittel. Que es mucho decir. Y obviamente, como decía Jones, lo peor que tiene... Yo digo las tres cosas que veo. Y la clave es, lo peor que tiene 49ers, es la defensa contra la carrera. Y si algo tiene bueno, Minnesota es Dalvin Cook. Entonces, yo veo ese primer y segundo cuartos corriendo, corriendo. Sobre todo por el exterior. Donde están encontrando muchísimas rutas, Matisson y Dalvin Cook. Y creo que esas son... No digo que vayan a ganar los bikes. Digo que son las tres claves, para mí, en las que tienen que apoyarse los bikes. Con ese front, además, se ven brutal. Remata a Iker y me voy a los Patriots. Para mí, la clave es que San Francisco consiga dominar el marcador. Si San Francisco va ganando, obliga a Minnesota a lanzar. Si Minnesota tiene que lanzar, pones la responsabilidad en Cousins. Si pones la responsabilidad en Cousins, pierden el partido. Si los Vikings consiguen ir ganando, si meten presión a Garópolo, las cosas se pueden poner complicadas. Bueno, nos vamos ahora a otra gran sorpresa. La victoria de Titans frente a los Patriots. Unos Patriots que les ha dejado en la enfermería. No por lesiones, sino porque es claro que van a empezar a tomar decisiones. Y no sabemos lo drásticas o lo monumentales que pueden ser esas decisiones. Lo primero, estaremos de acuerdo que los Patriots les marcaron un par de errores. Y sobre todo, el buen hacer en carrera de Henry por parte de los Titans. Y la defensa de los Titans, que estuvo trabajando francamente bien. El planteamiento de Brable fue magnífico. Pero no empezando por el partido. Quiero decir algo con lo que has empezado tú a mi Sponse. Sí, sí lo fue. Pues por eso me gusta lo que hizo Brable. Qué capullo. Sobre la situación de New England y el futuro. Que no suene raro esto que voy a decir. Es el principio del fin. No digo que se haya terminado. Digo que es el principio del fin. Cuando durante toda la década has jugado la final de conferencia. Toda la década. Desde 2008. Siempre has jugado la final de conferencia. Y te vas en wildcard. Y tu quarterback no sabe si va a volver. Le tienes que convencer para volver por primera vez. Le tienes que demostrar que va a tener las armas con las que jugar. Porque para mí Brady no ha terminado. Yo creo que a Brady lo rodeas bien. Le das los receptores de… Que este año no lo han hecho. Este año no lo han hecho. No lo han hecho. Tú le das los receptores, yo qué sé, de Tampa Bay. Y el tío se sale. No, claro. Los mejores de la liga. Los mejores receptores de la NFL. Claro, claro. No has buscado una mierda de equipo, precisamente. Es un buen ejemplo, entonces. Bueno, quiero decir que si lo rodeas bien, si le demuestras que tiene con lo que trabajar, seguramente vuelva. Pero le vas a tener que convencer. Y yo espero, porque creo que es el principio y el fin, que haya una última cabalgada de estos Patriots. Sea para ganar o no. Pero que estos Patriots que hemos vivido durante 20 años nos den una más. Pero va a ser una, porque ya se ha visto que todo lo que habían hecho durante los últimos 20 años ya empieza a diluirse. Es lo que toca. Bueno, es lo que hay. Ha sido muy bonito. Yo tengo una frase. Tengo una frase que es... Verás. Y al final, de alguna forma u otra, los Pats, esto en una película, sería que no mueren, sino que toman el cuerpo de otro. Y la frase es... Y los Pats se miraron al espejo y se les reflejaron los Titans. Y es así. Se reflejaron los Titans. Quiero decirte, los Titans, con exjugadores de los Pats, con un exjugador de los Pats. Un mito de los Pats. Con sistemas y jugadas también muy de los Pats. Y trucos, ¿eh, Luis? Muy de los Pats. Y con Logan Rankin haciéndole un pick and six a Brady para terminar el partido. Descándalo. Descándalo. Y de los Pats ganan. Quiere decir, los Pats lo han muerto, se han convertido, se han cambiado de cuerpo y son los Titans. No lo comparto porque Bill Belichick en siete vidas no le habría dado 34 carreras al mismo quarterback, al margen de las... Al mismo running back. No tenía otra opción. No tenía otra opción. Tendría que mirarlo. Pero en la vida lo habría hecho. Brabant sabía que tenía una opción de ganar y que era exprimir a Henry. Que probablemente, si sigue estos playoffs así, no va a poder volver a jugar en la vida. Pero que le quiten lo bailado a los Titans. Es una hostia de la... Bueno, ahora que estamos en ese punto, ¿Titans son capaces de ganar a Baltimore Ravens? Hombre, para mí los Ravens son... Que no he podido hablar de partido ni de New England. Que no he podido decir nada, chicos. No hemos parado de hablar de New England. Yo simplemente os preguntaba si eran capaces de ganar. Yo resumo rápido. Creo que New England ha demostrado la vejez, no de Brady, porque es de los que mejor ha estado en los Patriots. Entonces creo que lo de Brady, y no soy yo un amante de Brady en sentido de fan. Le amo porque me gusta este deporte. Creo que es el debate equivocado. Creo que Brady, si tú, como decías, le pones los receptores, habría hecho unos playoffs de cojones. Porque pocos errores ha cometido, pero no tenía quien pasar. Por eso me vuelve loco, y es un off-topic que lanzo, que el entrenador de receptores de Nueva Inglaterra, después del año de mierda que ha hecho Nueva Inglaterra con receptores, de no haber conseguido desarrollar a ninguno de los rookies que tenía, de repente se encuentra como head coach de los Giants. Dicho esto, ¿Tennis y Titans puede ganar a los Ravens? Pues fíjate, yo creo que se van a encontrar dos equipos semejantes. Dos equipos muy duros, dos equipos rocosos, dos equipos que apuestan un 75% a la carrera y un 25% a los big plays, o bien con AJ Brown o con Marquise Brown. Dos equipos semejantes. Creo que tienen pocas opciones, pero que las tienen. Dejadme una puntualización sobre lo que ha dicho Javi. Javi, es que el problema es, probablemente, no que los Patriots quieran deshacerse de Tom Brady. Creo que eso no va a pasar en este término. Sino que a él se apetece ir y jugar a otra cosa. Esa es la historia. Dime Iker, perdona. Para que luego Javi me llame a Marrategui, yo voy a dejar bien claro. Yo creo que los Ravens van a masacrar a los Titans. Creo que los van a masacrar. Creo que les van a meter una paliza. Igual no. Y sobre el partido... Ese es mi sagaz. Se me ha enfadado el perro. Y sobre el partido, creo que es una representación de lo que ha sido la temporada de New England. Un equipo al que le ha faltado algo... Sí, sí, de New England. Vuelvo para atrás porque he hablado del futuro, pero no he hablado del partido. Solo quiero decir que para mí ese partido representa los cojos que han estado todo el año. La defensa ha sido magnífica. Lo ha sido. Durante toda la segunda parte tuvo a cero a los Titans. Y el ataque no supo poner un punto en el marcador. Y me preocupa por encima de todo. Me preocupó porque ya es pasado. Que lo que los pasados play-offs en la Red Zone y en juego para anotar era entrar andando. Esta vez eran incapaces de poder hacer un touchdown. Era... Rasa Devans fue el que pusiste, Javi, el vídeo. Tres veces paró. Sí, sí, sí. Sí, la carrera. Eso... Ese hilo lo tenéis colgado en mi Twitter, los queridos Yarders, para que veáis lo que es un Leopardo, un linebacker Leopardo, saltando por encima de todos a parar tres carreras él solo. Merece la pena verlo porque es que la única anotación que consiguen hacer en la Red Zone es un engaño, una maravilla que hilaron tanto McDaniels como Brady, de hacer pensar la defensa, que estaba mal colocado Edelman. Brady le echa la bronca, le mueve y mientras le mueve corre, le da el balón y anota por el otro lado. No, eh, una obra maestra, pero es la única manera, engañando, porque jugando normal no fueron capaces. Entonces creo que los Patriots están bien eliminados, es así. No hay más. Pero fíjate lo que yo creo, lo que ha comentado Wicker, tú crees que van a masacrarles. Fíjate, pues yo creo que no. O sea, yo creo que parten como favoritos, pero yo vuelvo a incidir. En estos Titans hay mucho de los Pats, mucha sabiduría de los Pats. Y eso no es nada, no es nada... No es baladín, no es baladín. No es nada de lo que tener que obviar. Uno, los Titans vienen como favoritos a un momento de la liga en el que estamos... Los Ravens, perdón. Los Ravens vienen como favoritos a este partido, a punto de poderse meter ya a un pasito de la Super Bowl. Y eso es una situación ya donde ellos, un equipo que nos ha mostrado, lo que nos ha mostrado, puede tener dudas, ese punto, la experiencia, lo que hablamos siempre. Gestionar la presión, ¿no? Gestionar esa presión. Por lo cual, yo este partido lo veo más equilibrado de lo que la temporada, si tengo que evaluar la temporada, me dice. Dime, Javi. Una estadística y pasamos al siguiente wildcard. Para todos los amantes del Happy Pass, que son igual de pesados que los del tiki-taka con el fútbol, los cuatro equipos que más yardas de pase han hecho en la regular season, los cuatro se han quedado fuera de playoffs, los cuatro equipos que más yardas han hecho de carrera están vivos. Jaque, mate. Señores, en el fútbol se defiende, se pelea en las líneas y se corre. Y lo demás para el violín. Es un momento de oro para los running backs. Estamos en un momento de running backs. Hablando de momentos de oro, yo sé que en este Cuarteto de la Muerte hay dos muy, muy, muy afines a Seattle, y yo le tengo simpatía. Pero, chicos, lo de Seattle frente a los Eagles es casi un milagro de la madre Teresa de Calcuta. No, no, no. Vamos, vamos. Si Wens está en el partido, si Wens está en el partido, vamos. Si Wens ganan igual. Ganan igual y por la misma diferencia y de la misma manera. Porque, y esto me lo vais a tener que reconocer, los hijos contra los equipos buenos y contra los equipos malos y contra todos, juegan de la misma manera y a lo mismo, a ganar en el último momento y por una anotación. Miran qué hace bien el otro equipo, lo intentan anular y ellos a cometer pocos errores, salvo las penalizaciones. Pero en su juego, a no cometer errores. Y eso me vais a tener que reconocer que es feo, pero... Feo, feo, feo. Pero muy efectivo. Les ha funcionado durante toda la temporada y se van a plantar en Lambeau Field con un equipo que a veces nos da dudas y, oye, pues quién sabe. Igual se plantan en la final de conferencia. Puede pasar cualquier cosa. Claro que puede pasar. A eso juegan los Seahawks. A que pase cualquier cosa. No sé yo. Dime, Javi. Yo no creo que... Yo estoy... Entiendo por dónde va... Yo entiendo por dónde va Ponce. A mí, si Atel no me parecía un equipo sólido que gana por poco, sino un equipo frágil que gana por poco. Y me lleva apareciendo un equipo frágil mucho tiempo. Y para que no sea solo una opinión, sin ponerme muy técnico, que yo no soy capaz, que yo no soy Ibeas, pero... les voy a dar dos o tres... O sea, creo que, de verdad, que hayan tenido un año para arreglar la línea ofensiva, la línea de protección de Wilson. No hay manera. Y que seamos esa puta braga... O sea, yo ver a Ifeddy a mí me hace daño a los ojos. Yo ya no sé... Es malísimo. Penaltis que le pitan por partido. Y ver a esos pobres diablos intentando parar a Fletcher Cox dio penica. Esa línea es de última de la liga. Primero. Dos. La línea defensiva... Yo he hecho un sack, un sack que muchos van a decir este tipo está loco. Y es a la línea defensiva. Hicieron siete sacks los Seahawks. Hacerle un sack a una línea que hace siete saques de coña, a mí no me gustó. Creo que tuvo mucho que ver la descomposición de los Eagles, que estuviera McCown, que jugaran con el right tackle y el right guard reservar los Eagles, pero no me gustó dominante. Sin blitzear absolutamente nada, con lo cual yo no sé cómo van a presionar a Rodgers. Yo veo dos líneas muy frágiles y 19 yardas de carrera en 17 carreras. Ese sí es un problema grave. Sí, pero Javi, aún ya sí. Porque creo que sé por dónde va Ponsetti. Aún así, Dike y Metcalf maravilloso y Russell Wilson espectacular. No sabe ganar pasada. Pero para mí el gran error que cometen los Eagles y que yo creo que debían haber aprendido del partido anterior que San Francisco le plantea a Seattle es, estamos de acuerdo, Seattle es un equipo que no está dando unas sensaciones buenas de juego, pero tiene a un Russell Wilson y una conexión que Metcalf y alguna otra que él puede inventar, que ese es el problema. ¿Y qué hizo San Francisco? No a Russell Wilson, limitó a Russell Wilson. Russell Wilson en el partido de San Francisco no está al nivel que hay esa amenaza. El error que para mí cometen los Eagles es que a Russell Wilson lo dejan bastante libre. No estoy de acuerdo. Es lo que mejor hicieron los Eagles con Fletcher Cox y compañía, pero no podían más. Dime que remata, perdona. Que pensando en el siguiente partido sí que por ahí van los tiros por lo que dice Jones. Si sabes que la carrera no es una amenaza porque es cierto que has traído a la bestia, has traído a Lynch para meter touchdowns y eso lo hace y lo sigue haciendo bien porque sabe rebotar y eso es así. Sí, sí, sí. Pero no te va... Ese trabajo lo va a hacer pero no va a correr 100 yardas porque no está no está equipado para correr 100 yardas salvo que en un partido lo rompa y si saben que la carrera no es una amenaza con esa secundaria que tiene Green Bay y con la presión que pueden ejercer con los dos Smiths con Preston y sobre todo con Zadarius Tiene el material Y con Aaron Rodgers que se la sabe todo en casa y en invierno Claro, no, no y los favoritos Sí, sí, los favoritos son los Packs eso es así y yo creo que es más importante para esa línea de Green Bay mantener en el pocket a Wilson que el hecho de derribarle no dejarle salir porque como se salga de ahí el tío te la lía el que más corrió fue Wilson y en play corre, así que mucho cuidado con él Para mí ese es el error que cometen los Eagles y yo creo que que esto Green Bay lo ha visto y evidentemente que le pongan espía y además lo mantenga con él Con Zadarius y Preston se las va o sea las va a tener tiesas y más con la incapacidad de su línea para protegerle yo veo muy pocas posibilidades luego además creo que Bobby Wagner no está bien lleva razón y veas que lo dijo ayer en Twitter porque arrastra una lesión desde hace tiempo y la defensa contra la carrera si yo también le quiero Iker pero que no está al tope y la defensa contra la carrera de Seattle contrariamente a lo que se pueda pensar con esa línea de linebacker no es buena y viene Aaron Jones que corre de maravilla de maravilla Yo veo claramente favoritos a Green Bay claramente favoritos a Green Bay aunque me gustaría No, no, no pero a ti Javi y con esto y con esto remato a cambio es verdad que Wagner se rompe en Carolina y desde entonces arrastra esa lesión pero a cambio y sé que te encanta que J. Wright está que se sale Chicos he dejado para el final el principio porque para mí perdió Búfalo no ganó los Texans Estoy de acuerdo Los Texans lo único que supieron hacer con inteligencia en un momento clave del partido fue todo para nuestro quarterback que haga lo que dé la gana y que nos salve de esta porque esto es el Titanic Eso y la inexperiencia de Allen Sí, sí Ahí estuvo el partido Y dejar de darle balones a Singletary Claro ¿Por qué dejaron de darle balones a Singletary? Eso es un fenómeno para Iker Jiménez Tío Estaba matando En el chat que teníamos nosotros hasta yo comenté pensé ¿Le pasa algo a Singletary? Claro Yo también Yo también no le pasaba nada Y de repente y de repente le hizo un creo que le hicieron un pase de 20 o 20 yards Yo no entendí eso Hay muchos seguidores de los Bills que están pidiendo que echen al coordinador ofensivo porque de repente empieza a jugárselas con con Gor y con la artillería pesada con un fullback y con Gor como un poco de repente amarrategui ¿no? Dices este chico está saliendo pero en las últimas jugadas y claro y de repente avanzaba una yarda luego eso obligaba a Allen a tener que pasar y ya veis era capaz de darse el doble en un pase vertical se les fue la pinza el sac de la pirula ya lo vais a escuchar luego el sac de la pirula o sea se tomaron algo en el descanso y luego pasaron y luego de verdad lo que es de nota es lo incapaz que es O'Brien o sea el equipo que tiene y lo mal y lo mal que lo hace y que ese equipo se haya hipotecado y se quede sin draft en los dos próximos años para conseguir a Larry Mitansil y que sigan siendo un jodido coladero a la hora de defender a Watson o sea es una broma este es otro partido no se merecen estar ahí este es otro partido de ronda divisional que veo claro yo creo que los Chiefs van a ganar a los Texans seguro yo también lo creo este sí lo veo claro este sí lo veo claro pero ojo temporada regular y en la jornada la 8 que no creo recordar de memoria no fue la 1 o la 2 Houston ganó a Kansas sí 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 estuvo muy duro el partido además y hablando del partido de Wildcard yo os dejo mis claves súper fácil para mí los Bills fueron mejores estoy de acuerdo con Ponsetti la primera parte la primera parte la segunda fue de los Texans sí 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 pero pienso en general y creo que en general eran mejores creo que es un pecado de juventud de inexperiencia y van 0-16 ganando y el partido cambia para mí por tres cosas una el sac de JJ Watt es un momento anímico terrible ahí gira la aparición de André Hopkins que en la primera parte fue un fantasma no existió Travis White lo anuló y en la segunda parte en cambio apareció las estrellas las estrellas acudieron al y la magia que tiene porque hay que reconocer que la tiene Deason Watson Deason Watson no Brian Deason Watson gana el partido lo gana él porque tiene algo especial es tremendo absolutamente de acuerdo pues señores lo vamos a dejar aquí a ver qué pasa en playoff a ver quién sale vivo y quién no sale vivo y la semana que viene nos reímos de muchas cosas Ponce vamos a hacer aquí la porra porque luego la pondré el día de partido la pondré para ver cómo por ahora vamos dos aciertos Ponsetti dos Javi dos el de aquí y uno Luis pero bueno puede remontar que sabemos que esto se le da muy bien bueno pues entonces cambié en el último momento yo que creía en Minnesota me jode me jode pero bueno ahora va a quedar aquí registrado venga vamos por partes Vikings 49ers mis dos equipos has visto 49ers 49ers Vikings venga joder es tu equipo también tío titan titan baltimore ravens 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 bueno pues digo yo titan solo por otra cosa pero tal aquí se va a ganar aquí acabo de perder el punto que no se va a ganar texas kansas city yo antes kansas 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 y seattle packers seattle packers kansas green bay javi 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 que te hemos girado jack bueno 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 señores siate la he dicho siate señores es un placer y un lujo la semana que viene más y mejor si podemos la semana que viene celebramos algo venga chao hasta la próxima lino 星 y ¡Gracias!